Chupacara mira como esta viviendo Marcos es el terror de Chupacara Le llevas cabras no? Ah si Sabes que? Se puede hablar de lo que nos dijeron? De que mira pues este... Mejor te lo voy a platicar a vos y después te lo voy a decir es como que algo ya mas serio Bueno muchachas Ese güey si esta pendiente pues hay algo que arreglar Al final muchachas atrapamos a Lora No atrapamos a Chupacara pero atrapamos a Lora Un caballo agarramos Después de que yo viste tantos y de que donde sea te andan volando abiertos Hoy si Hoy si quedaron quietos No porque Bueno Cómo te sentís Paldora? Te duele o no te duele? Me duele pues Osea que hoy si fue de verdad? Hoy si fue de verdad? Y entonces? Acá se que no están viendo pues? Que vaya Quédate quieto pues Yo pues que el abismo te hayan picado Yo pensé que un barro te hubieras estripado No ese fue de verdad Pero No por eso salí Vine a ver si miro a ese cabrón Porque Porque ya Rato que lo ando buscando y no lo cancho Y la mera neta de que yo no se quien fue No se quien fue? Ajá Pero Pero me van a Pero me van a avisar Ah te van a avisar? Pero ya conmigo la van a agarrar Vos y si fueron los de Los Chapin Ah? Y si fueron los de Los Chapin Que hacés? Acordate que la otra vez te levantaron tus patadas Ah? Pero Ah no va a decir de que Ja! Tronadas? Se nos van a acusar Como dijo Y la No hombre Espérate Sentate Porque vamos a platicar Sentate Ya te vas a agarrar contra nosotros Vamos a la onda Vamos a la onda Te ando nervios Te ando nervios Te ando furioso Me llega Acaso que Suave me Me dieron el tel Ayer Ja! Pero andaba el bolo bastante Yo si andaba bolo Y el que me lo hizo No se si andaba bolo O andaba bueno O no Se que practicamente De repente aquel andaba medio medio Y el bolo andaba mas a piña Por donde Pues por eso Ajá Yo salio ahorita De que si Pero yo se que alguien me va a avisar De que quien fue Ajá Y yo ahorita Si ando bueno Y sano Y ahorita Si me lo logro Me lo logran decir Quien es Se los va a cargar La chingada Ajá Ay dios Ay dios O sea que esta seria la cosa No hombre Si hay dios No muchach Yo llegue y le pregunto a Lora Si no fueron los de allá Porque la otra vez pasada Tuvieron un problema Con los de los chapimba De que llegaste también Haciendo mates Y bronca Y te agarraste Yo pasando iba Yo vi que te agarraste con Willy Te agarraste con Zoclo Y le pediste una trompada Y yo pasando iba Con Willy Y me empiezan a decir de que Y le zampaste una gran patada Brian Que le tronó Y no el también me zampo a mi Ajá Y entonces Ni más que yo Ni más que yo me iba a caer solo así Es cierto Ajá Uno no se va a caer solo así Igual que con este ahorita Ve No te vas a quedar así Me van a decir Quien es Lo vas a ir a buscar Ay dios Las campanas son buenas Ajá A mano limpia Y que tal ahorita te vuelve a dar No creas No porque ahorita yo ando bueno y sano No A precio A ley O sea que tú no has echado de una fría A mano limpia A mano limpia A mano limpia No sos machetero Ah No sos machetero Ah Si es necesario No voy a mano limpia Pero para ahí entonces Tiene que ser mano limpia Exactamente Ajá Si porque el otro mano limpia te agarró Cuando Vamos a ver Ojalá si va a dar bolo a él Ajá Entonces le voy a la revancha Que sienta lo que yo sentí ayer Es cierto Yo estaba ya Pasado Estaba pasado Ajá Se aprovechó que vos andabas bolo No Pero Es que si este joven ha hecho lata Si te reconoce la cara O sea que porque cargaste la gorra Quitaste la gorra Quitaste la gorra A su máquina Mira la cámara Mira la cámara Hinchado O sea que si te llevo en tu merecido Pero Pero yo se lo voy a dar también Se lo voy a regresar Se lo voy a regresar Piénsate que yo voy a estar haciendo así Un banco Ay dios tío Como esta la cosa ¿Estás escuchando? Sí Un café Un café Un café Un café Un café Pero me van a decir Yo se que me van a decir Mira pues Yo te voy a decir la verdad Nosotros sabemos quien te vengue ¿Quién? Nosotros sabemos quien te vengue ¿Quién? Mira pues Vos que andabas haciendo ayer O sea que andabas haciendo vos ayer Cuando te vengue Yo te estoy diciendo que tu mamá no andaba O sea que vos no andabas molestando Yo no andaba molestando No se que se le dio a ese fregado Ajá Lo que pasa es que como estábamos jugando cartas Y entonces ahí como De plano se enojó de que yo le gané Y entonces ahí es donde O sea que si te culo Pero yo si le gané Legal no se lo gané así En los naipes Ajá O sea que más que todo Estas sus balas en el naipes Tal vez Pero para ella Pero a los legales ganaste entonces Legal pues Es de los que no le gusta perder Hombre se desquitó con vos Con tu cara Fue madre Aquí le ganamos la cosa ¿Quién es el cuenteo? Velo te enteraste vos No andabas ahí Pues yo la verdad No aparecí en estos Momentitos Pero si era aparecido Le había echado la mano No muchachos Ustedes saben quien me hizo esto Díganmelo hombre Bueno pues Te vamos a decir la verdad De lo que pasó Dale pues Nosotros nos enteramos hace poquito Porque andan circulando Hay un par de videos Donde se estaban riendo Más que todo Vimos ya la verdieron a Lora La verdieron a Lora Ustedes mala onda O sea chicos Dicen vos Lora te llamas Lora Chicos te llamas Lora te dicen Entonces Dicen vos No te puedo decir No me cuento Porque eso es lo que la gente Está diciendo Vamos a ver si Michael ya sabes Más o menos quién es Una idea Por lo que estaban platicando Tío usted sabe quién es Más o menos ya Cuando estuvimos allá Estaban diciendo Muchachos Díganlo Usted Que tanto debían de la gente Oigan por ellos Le digo tío Que mire El chico está allá Para la cara tío Aquella hasta me quiere pegar Ya Pero más o menos Si destruelen Porque como usted no dice Luego las cosas Está bien Que el hombre anda Sentido Cada vez Díganle 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 Vaya Vaya viste Vos sabes si te acuerdas o no te acuerdas Vos sabes si te acuerdas o no te acuerdas No lo vieron por ahí Pero no creo Porque ellos son amigazos O sea que Es una buena pelea De bolos o no No te estoy diciendo Que yo andaba bolos A él también Porque a él siempre le gusta Si son amigos Si Eran amigos Éramos ahorita Se la va a cagar la chingada El hombre de estos amigos Que te pido Tal vez yo le voy a A ver Que nada Que Recibirse y se ponen a tomar los dos juntos Ahí se perdió la amistad Vaya Vaya madre Trago amargo Tomo ahorita Mucha Pero si te recetaron Miembros Para el dolor de De garganta Pero esto no Esto va a pasar Eso hasta la Hasta la Le quitó Es cierto Es cierto Si un buen morongazo Mira como le dejaron Ahí ve Si hasta un diente Él no era aflojado Si se mira que fue buen Si callate si Cuando amanecí Si amanecí Ve ahorita Ya te vas a luchar O sea que Si él No sabe Quien lo pequeó Puede estar tomado Justo con noche Que ni sabe No pero Me imagino Que él se debe de acordar Pero vos sabes Que Tal vez fue una pelea De bolo No me acuerdo Tal vez solo era una Prohibida A ver quien ganaba mas Y te le paso la mano A aquel Es cierto Como se agarra Ya ahorita Ese ya no va a ser Mi amigo Ya no Ya no Ya no Lo vas a invitar a la chupe Ya no lo estoy invitando Ni nada Me llega Me llega Que tal si después Nos vamos a ver bailando Juntos La misma Como Ya no Ya murió todo Ahí se termino todo Mira que se murió la amistad Ja Y mira Lo mordó también Ah Lo matieron vos No hombre El que la de haber caído O la de haber jalado Que es Era raspón 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 Para que no esté mas cuadrado Que Igual se miedo Lo que pasa es que Como yo ya andaba mas boludo Quizás Él andaba mas bueno Que yo Es cierto Porque uno rápido Lo cuartea De recetas para sus chicos el ratito menos que voy a ver a alguien que opina usted de eso? tanto que le entiende a su estatua me los va a pagar si yo hago algo con alguien, no tengo que asumir las consecuencias entonces si este tiene problemas con noche, que se arreglen ellos que por mi, que se penqueen, ellos saben su problema usted no se mete a recibir yo lo unico que si pudiera hacer el otro también el otro también el Brian te zampo tu patada pero me los va a pagar, si todavía me duele que Brian? el Brian machuca pero eso en el video vamos a desarmar tu patada si todavía me duele osea que recibiste tu patada y en la noche vuelve a recibir tu vergueada es el combo completo ojalá que no me vayan a agarrar entre los dos ojalá que me agarraran entre los dos ojalá que no me vayan a agarrar entre los dos ojalá que te vuelven a agarrar entre los dos no creas porque yo ya ya dejaste el chupo hasta que tengo que solucionar el problema con esos dos ahí te vas a quedar tranquilo mientras que va a estar ardido entonces va a estar ardido que sentiste ahorita vos chupacabra chupacabra que siento yo ahorita? no de dolor no de coraje que sentiste? solo imagínense que te pulsea el labio o te duele la nariz solo imagínense suave fue la ahí te expandió el huecito pendiente no lo voy a agarrar lo voy a agarrar lo voy a agarrar lo voy a agarrar dejalo para cuando estés bueno y sano ahorita el chico cuando estés sano y bueno porque ahorita la otra recibida va a ir a recibir malabundo cuando estés bueno y sano vamos a poner cámara a cámara para ver que pasa eso ahorita lo resete otra vez y no se acuerde que hoy es fin de semana y va a pensar que es lunes o sábado y que el oro no sabe cuando es sábado vos su desafía, paz y alegría este va a ir a romperse la gente quiere otra vez de esta manera no es bueno que te angustie si no porque no es con el no es con el por eso agarre la onda no era usted lo van a agarrar de corbata no es con el lo único que le digo a este muchacho que en algún caso yo los vio peleando si los puedo desapartar los desaparto ahora si de no 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 dejame me tengo que desahogarme pues que se den duro ya la hora de ver que se están pasando entonces aquí estoy yo y los desaparto llegan bueno muchachos la intención de hoy oye ver esto es de que de tanto que el oro se ha metido en problemas hoy si lo recetaron una vez hoy si lo mandaron al medico pero yo he visto mira el oro a mi ese no me va a quitar la maña o sea que lo que te hicieron no es nada usted no es nada quiere mas fuerte mejor me hubiera terminado una vez y ahorita que yo que pendiente mas que todo ay tio tiene cuentas con vos ahorita si ya se cargo la chingada ese es el oro yo les agradezco mucho que me hicieron próximamente solo en cine en netflix va ah si tambien lo va a asumir a netflix jaja pero no fue el oro lo que tiene que hacer el oro es no ponerse el tiempo tranquila para que si lo resetees bien pues no puedo te digo vos sabes de que es tentacion pero el consejo es que cero chela ahorita para que lo agarres en seco una vez si hasta me tome una coca ya me hubiera tomado otro pues madre es que agarrando fuerza estas para caballo ah la verdad muchachas bueno vamos a dejar este video hasta aqui muchachas porque creo que Lora se esta esperando si de que nosotros le saquemos calor y agarre camino para arriba mejor que se recupere porque ya lo pueden ver que para dejarme esto yo que no me voy a dejar ya hoy si lobo oye los machos me llega me llega Lora asi se habla pero yo te voy a dar un consejo no te metas tanto en problemas porque te puede ir ah ya esta defendiendo la noche ah ya esta esta como te he visto en muchos lugares que te han metido en problemas y ya ves que hay gente mala te vas a decirte que no es con vos yo te estoy dando un consejo me voy a retirar antes de que me voy a meter a problemas con vos tambien yo ponemos con vos yo lo único que te damos es un consejo como a mi caballo consejo me esta dando sermones espere este hombre te voy a quitar la coca mejor cuando te baje no quiero que te vayas peleando conmigo sentate me llega tío me llega tío Perinola me llega tío Perinola me llega tío Perinola tío una vez un bebochito y uno para mi se puede tío para el grupo completo porque el hijo no se ha defendido no quiero que le agarres conmigo me llega a una chiquita a ver si hay el nombre de Coquita a este tío se le pasa por abrir la boca cuando no tiene que abrir la boca cuando tiene que abrir la boca no la abre cuando le dicen tío que quiere decir salud y bendición solo ahí va pero ahorita que me iba a presentar se se aguevo ya he sentido que este muchacho tiene una gran rabia y ha agarrado conmigo se lo devora bueno vamos a dejar este video hasta aqui muchas gracias por vernos como les dije verdad yo les dije quien era porque aquel estaba pensando que fueron los de a los chapin verdad? ya que el estaba casi seguro que los de a los chapin los de los chapin porque ellos me llevaban cabra y nos dice que Brian le zampo una patada y que vos le zampaste a Zoculo ya que le tronaste la cara a Zoculo es cierto eso? ajá pero le trono la cara por eso te vuelvo a decir que me agarro bien me agarraba si como ando ahorita ya sale a este lado mira me llega si me llega bueno pues nos vamos a ver ya que se resuelvan muy bien muy bien muy bien